que tal amigos y amigas bienvenidos y bienvenidas en este nuevo video como les prometí será de los unboxing de los commander en este caso el 2019 que son nuestros 4 deck vamos a ir repasando rápidamente es Mystic Intellect con los colores G-Sky Fails Menace con los colores Zultai o sea negro, verde y azul Primal Genesis con los colores Naya, o sea rojo, verde y blanco para terminar con Merciless Rage con los colores Raptors que son negro y rojo bueno, como pueden ver prácticamente todos dicen el mismo símbolo aquí 3 cartas legendarias Foil así para echar un vistazo a que contiene rápidamente la deck box, 100 cartas de las cuales 17 son nuevas, o sea las demás son reimpresiones 10 tokens con carta de ambos lados o sea doble cara más un Foil Oversight Commander Card Stratory Insert y Reference Card esta es la Commander Oversight esta ahí la iremos viendo, ¿no? entonces comencemos pues este encerradito todo básicamente es lo mismo, ¿no? aquí les dije algo diferente de abrir si recuerdan el de widget esta muy fácil de abrir este abajo les dejaré el video y esto es Commander lo que supe miren, yo lo dejé pasar en su momento salió en agosto del 2019 les comento, yo en su momento lo dejé pasar porque no la verdad no me llamó la atención, la verdad pero después pues como todo, no? como que entra el remordimiento de ay, ¿por qué lo dejé pasar? y pues al menos en este este deck en particular pues que fue por el que lo compré es por la el Doxa Distortionist una carta que anda por ahí de los 80 dólares igual este les dejaré abajo en la descripción del video los los videos, ¿no? de el link pues de los videos y así como el link de de los precios de las cartas de Star City Games vamos a darles una idea entonces miren este es el Commander principal si se fijan es este esta es la carta que viene en Oversized ¿si ven? entonces son tres foils, ¿no? esta es la primera las otras opciones son las este digo, para las otras dos son las opciones de Commander que se puede usar vemos que el principal es el que el Sevin entonces ya si ven ya no va a haber más foils ahora seguimos con los tokens uno, dos, tres cuatro y del otro lado cinco seis siete ocho nueve y diez pero ahora sí ya irnos con las cartas como tal voy a llegar a las cartas ya este aquí están procurar ir un poco rápido de hecho los decks este no nada pero mi canción de Rebeca güey no sé si la tengo fíjense te lo reviso este les digo básicamente las listas igual también abajo se las pongo este para que vean que que contiene el deck más y brevemente así que aquí nada más que hiciste es este para hacer un unboxing y ya no no entretenerme más tampoco pienso este pues reseñar o así miren esta es la carta que les decía directito a mi deck una carta que me pide un amigo se la voy a guardar y bueno vean que más hay aquí siento que viene bien pero aún así están algo más básicos o sea muy casi casi que pues nada más para para jugarse y ya o sea miren esto es una buena opción para jugadores nuevos o o alguien que quiera bueno que ya tenga su deck de commander y que quieran este pues algo diferente o jugar otras ideas o no sé este incluso para otra estrategia otros colores que les llame la atención pues adelante ahí lo pueden ir mejorando yo por ejemplo les digo básicamente por por cartas que me faltan o por cartas que quiero en particular y pues ya no 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 es otro motivo realmente miren si lo que viene bien escuché muchas quejas en cuanto al maná que viene muy básico o que no vienen por ejemplo signets o así pero yo realmente no tengo de que quejarme entonces este aquí está ¿no? ahí está bajando la cámara y disculpen el teléfono está algo más más pesado ahora sí con lo que sigue tenemos con el de Fails Manage igual miren cerradito así nomás la descripción rápidamente yo digo commander pues es un formato que a mí me ha gustado mucho tiene muchas gente que pues que lo juega ¿no? también está moviendo la cámara disculpen aquí lo acomodo un poco ahí está fíjense la carta de la que le dije en la que le acabo bien como Pringle ¿no? pues les digo es la opción primaria de comandante aquí también esperemos ver este tres Fails tres cartas este Fails ahí está aquí la comandante pues es cadena y bueno la cartita y el o sea si ven es mucho mucho más del doble de tamaño esta es mi cadena con las tres opciones de comandante el comandante pues debe ser legendario ¿no? aquí tenemos los tokens de doble carta y bueno estoy viendo descripción rápida los demás colores digo las demás cartas aquí se fijan pues hay negro verde ya son relacionados al color del comandante con el que estén este queden elegidos ¿no? la opción que hayan elegido el farc igual la carta a ver ¿qué más? las tierras raras bien el dinosaurio la hidra el cangrejo a ver ¿qué más tenemos aquí? ¿ustedes juegan commander o no juegan magic hay condiciones de juego hay muchísimas opciones de esta de esta los formatos pues o sea moderno estándar pauper commander les digo yo commander es con el que me gustó pues lo empecé a jugar me agradó sobre todo ya que llevo bueno hace años pues que empecé a jugar entonces este pues me se me hizo grato el hecho de que pudiera jugar cartas viejas no que ya tenía muy bien pasemos a otro deck ahí se anda aquí listo eso es lo que trae la cámara se está yendo de lado ahí está últimos dos decks para abrir primal genesis la cámara la cámara disculpen es que no este celular es más pesado que el que grababa entonces pues la dificultad no a ver disculpen el dedazo listo listo también las tres legendarias raras pero me han dicho que este es el que mató al hermano de de Ayani pero bueno ya se ve cuestión no se ve mucho de lore otra palabra ya lo había conseguido era una opción para mi deck de dinosaurios bueno vayamos ahora si en las de dragones tokens de doble dado doble face como dicen ahí otro farcí harmonize el sunring que no puede faltar ver en torno de comandas como la command tower aquí más raras yo creo que vale algo como les comenté abajo les dejo los los lindos a la cámara disculpen no se a ver aquí la mecánica es de populate eso no les explique la mecánica es de populate o sea crean tokens en base a los tokens que ya tengan en juego el de sabine es de flashback o sea jugar cartas del cementerio básicamente el de cadena que fue el anterior eso es nada más de morph una mecánica muy padre está jugando en retras boca abajo por costa de maná de con costa de maná de 3 incolores y luego ya de acuerdo lo que diga ahí la pueden desmorfear o turn face up o sea voltear boca arriba básicamente pues es eso ya ahora hacemos el último deck ahí disculpen este video no me quedo como esperabas van a ver muchos cortes eso de la cámara pues que no la puedo acomodar y otra vez estaba bajando pero bueno saben que hago estos videos con mucha con mucho cariño con mucha paciencia y bueno dale el último Merciless Rage Merciless Rage es un Raktos de tengo que hacer de vampiros pero ahorita lo vamos a ver que se abre se abre hasta la vez la cámara es que no 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 disculpen no 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 ya no me acomodo con este lo voy a hacer lo voy a ver y otra vez la cámara disculpen Ahí está De las tres foil Ahí está, miren, un chaner Que es este rojo o negro A diferencia del negro que yo conocía De Odyssey, creo No, de Torment Otra vez la cámara Tokens Voy un poco más rápido Porque si estoy teniendo esos inconvenientes Yo no sé cuántas veces Ya he pausado el video, espero salga completo Y no puedes editarlo Mínimo juntar las partes, por si ven cortes Pues es por eso Ahora sí que no fue intencional Ahí están los artefactos Ah, otro que se quejaban Que contiene lockets En vez de De los signets Pero bueno, aquí está ya En tierras Aquí en la criatura Esta es la criatura muy buena también Que Rick De hecho, créanme que con este Me dan ganas de hacer un deck de De comandante mono negro Si me llamo, vean Es maná firexiano Por cuatro Incoloros y tres Este negros Es el maná firexiano Que otro Run minion Por ahí les dicen El maná firexiano puede ser pagado Con Dos vidas O Mana negro Lifeling Tiene el level Minio por cada Cuantando en los costos En un costo Yo puedo pagar dos vidas En vez de su costo de mana Cuando yo castigo un hechizo negro Pongo un contador Más uno más uno En esa criatura He visto decks muy manchados Con el de comandante Son decks mono negros Que Uh Están muy Muy poderosos Muy buenos Está bien Si ya se ha podido Se atreendome a jugar Ya te lo había pensado Para meter mi deck De mi Leo Y miren Pone el de facto Criatura Con costos de mana De X En el juego Bajo tu control Tapeado Entonces el jugador Me lea X cartas Es un planeswalker Aquí ya estamos Con raras Creo que atrasamos Una mítica Y A ver Chaos War Me voy a ver Carta Corriendo a Mu Magos of the Will Magos of the Will A ver Aquí hay un vampiro Vampiro Que le digo Otra vez un simulacro Ahí están Tierras 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 Y Pues ya Amigos y amigas Eso sería todo Como ven Estos decks Que les parecen Ustedes los comprobaron En su momento Lo dejaron pasar O mínimo Consigieron algunas cartas Que les puedan servir Ahí me lo dejan Saber en los comentarios Y les pido una disculpa Nuevamente No sale este video Como esperaba Que estén muy bien Nos vemos en el próximo Donde Ahora hacer un unboxing De los commander Del 2020 Sale Nos vemos Después amigo Almanartur Bye Bye Gracias por ver el video